bienvenidos a otro capítulo de gaming con juanca el día de hoy vamos a ver super mario 3d world la escena 4.5 un ascenso espinoso espero que lo disfruten y iniciemos me encanta la banda sonora de esta escena siempre que sale esta canción me parece super bonita super bonita y además es una escena muy verde lo cual también lo gusta bueno estos enemigos son muy molestos hay que evadirlos cuando sea fácil evadirlos pero cuando no es mejor eliminarlos de raíz porque te pueden traer muchos problemas de super mario galaxy me quedo la costumbre de hacer salto largo para todo era una forma de caminar mucho más rápido en super mario 3d world por contraste pareciera no ser tan necesario ni tan útil y vamos por el primer hallazgo de esta escena es el sello bien recuerden el tip a estos enemigos hay que matarlos de primeras así nomás ya son un problema no son tan fáciles de matar como se ve pero es mejor para después poder colocar cada una de las fiestas en el amarillo fácil y como ven desarrollador la ruta más corta estrella número uno bueno aquí tuve un pequeño break que hacer algo ya regrese siempre que ustedes vean en cualquier juego de super mario una rueda de flores ahí hay algo y en efecto acá hay una parte muy importante para pasar la escena fácilmente que es esta estrella nos va a servir para coger este camino cuesta arriba fácilmente sin preocuparnos mucho por los estorbos y sobre todo para poder coger cada una de estas monedas rojas que nos van a dar un gatico tenemos gatico y es muy importante para el siguiente hallazgo de esta escena que es subiendo por el costado izquierdo hay que subir bastante de hecho vemos la excelencia en la técnica del manejo de memoria de vídeo toda la opacidad que se genera en el fondo no es más que para ahorrar memoria y no tener que dibujar una gran área del mundo tridimensional pero está muy bien hecho muy bien logrado esta es la peor parte de esta escena es verdaderamente difícil sobre todo porque hay que tratar de llegar con el gatico hasta el final porque es la forma más sencilla de coger el de coger la de llegar la barra a la barra en la cima entonces acá hay que tener habilidad para hacer eso con práctica como siempre lo pueden lograr igual la barra en 10.000 la podrían lograr con otros personajes no necesariamente con el gatico pero siempre que podamos llegar con el gatico al final pues es la mejor opción perfecto eso fue todo es una escena con algún nivel de dificultad sobre todo los enemigos que arrojan las varillas con chuzos son muy complicados pero ahí lo tienen no es tan complicado como parecía suscríbanse al canal recuérdenlo es muy importante cuéntenlas sus amigos es más importante todavía y nos vemos en la próxima emisión para la próxima escena hasta luego la próxima escena